Hola, buenas tardes, soy René Paredes, alumno de la selección de Carabanchel, de 1º grado superior, de ciclo formativo, oficina energética, energía solar térmica. Básicamente son 5 grandes cambios que trae este real decreto, ¿vale? En primer lugar, tenemos el fin de las tasas. Se elimina cualquier tipo de tasa o impuesto a la generación fotovoltaica. En segundo lugar, tenemos al sistema de compensación o balance neto. Esto quiere decir que los excedentes energéticos que genera nuestra planta fotovoltaica van a ser vertidos a la red eléctrica y a través de las comercializadoras se va a compensar la energía consumida con la producida al final de mes en la factura eléctrica del productor fotovoltaico. En tercer lugar, tenemos el autoconsumo compartido. Se establecen los criterios precisos y se permite el autoconsumo compartido en una comunidad de vecinos o un polígono industrial o cualquier asociación puede producir y compartir la energía generada conforme criterios acordados previamente. En cuarto lugar, tenemos la inexistencia del límite de potencia, ¿vale? Se elimina todo límite de potencia a la potencia instalada previamente. Solo se puede instalar la potencia que sería contratada, mientras que este real decreto es factible instalar cualquier tipo de potencia. En quinto lugar, tenemos a la producción de terciarios. Se permite que terceras empresas sean las que producen las instalaciones fotovoltaicas. Lo que esto quiere decir es que, por ejemplo, se permite que una empresa alquile el tejado de una nave industrial y comparta los beneficios de la producción fotovoltaica asociada con la empresa donde se instala la planta fotovoltaica. Una de las novedades adicionales de la nueva normativa de autoconsumo es que significa de forma clara las modalidades de autoconsumo, como siguidamente os explicaré. En primer lugar, tenemos la modalidad de autoconsumo instantáneo con inyección cero, ¿vale? Este tipo de instalación que posee todos los elementos precisos para autoconsumir la energía solar de forma instantánea justo en un momento que genera y sin materia de acumulación, caracterizando además en todo momento la no inyección a red del excedente mediante dispositivos electrónicos diseñados a tal efecto, incluyendo modelos fotovoltaicos, estructura de aluminio, anclajes, inversor de potencia para potencia, perdón, para conexión a red, control dinámico de potencia, ACDP y protecciones contra sobretensiones, corriente alterna y continua. Esta solución es adecuada para aquellos edificios que representan un consumo eléctrico significativo en horas diurnas en las cuales hay irredes a solar. Los EDPs permiten ajustar en todo momento la energía máxima de producción de los paneles fotovoltaicos y a la energía que se consume en el edificio. De esta manera, se garantiza la no inyección de excedentes energéticos a red, o al menos la inyección de la fracción de potencia que permita la legislación de cada país en cuestión. Tema, está ciertamente delicado, una ley que puede hacer un sector nuevo o destruir lo que siga al completo. Este tipo de instalaciones permite ya en muchos países la integración del sistema fotovoltaico en el edificio como una parte constituida más de su red eléctrica interior. Se convierte así en un elemento de ahorro energético, no como una central de generación eléctrica, que precia ciertas capacidades de evacuación o inyección a la red a la que está conectada. En segundo lugar, estamos hablando de autoconsumo instantáneo o diferido con inyección cero. Estamos hablando de instalaciones para consumo propio, bien, sin o con almacenamiento en baterías, donde una vez más es preciso garantizar técnicamente la inyección cero a red de energía excelente. Uno de los ejemplos más repetitivos son las marquesinas fotovoltaicas, integradas por una sola estructura de acero soldada y galvanizada, que permite integrar el campo fotovoltaico de generación, sacando el máximo provecho de su uso del terreno, garantizando la seguridad de la instalación. El elemento principal de esta tipología de instalación es la propia marquesina fotovoltaica, la cual posee un carácter modular y dispone de varias dimensiones para así adaptarse a cualquier tipo de superficie. El siguiente componente clave en el sistema de recarga de coches eléctricos es el que desaprovecha la energía renovable generada por la marquesina para recargar vehículos conectados. El servo de la gestión energética es el responsable de gestionar y controlar todos los dispositivos y coordenados entre sí, al objetivo de ofrecer una solución integrada en la monetización de la instalación. En tercer lugar tenemos el autoconsumo diferido, el lado de red, las instalaciones fotovoltaicas con consumo diferido. El lado de red contiene un conjunto de dispositivos necesarios para autoconsumir energía de forma autónoma en sistemas aislados de la red de distribución. Los dispositivos que modelizan esta tipología son vuelos fotovoltaicos, bilfería de aluminio y prisiones de anclaje y regulador de carga en conseguimiento del punto de máxima potencia, inversor o inversores de carga dual en función de la referencia elegida, banco de baterías de plomo ácido de gel sin mantenimiento, sensor de temperatura para baterías y protección de sobretensiones en corriente alterna y continua. Esta solución permite electrificar ubicaciones difíciles de acceso a la red, atendiendo por tanto de forma autónoma las necesidades energéticas de diferentes tipos de consumo, puede ser residencial, agrícola, turismo, industrial y así varios tipos. Las soluciones aisladas de red deben ofrecer un suministro eléctrico de forma de calidad para cualquier uso energético habitual, tanto en disposiciones monofásicos como trifásicos, iluminaciones, hidrodomésticos, equipos de potencia, ¿vale? En caso de producción híbrida solar o gasóleo, la gestión inteligente de acumulación y demanda permite optimizar el rendimiento de la instalación y disminuir todo lo posible el consumo de combustibles fósiles. Bueno, ya sabiendo esto, pasaremos al apartado 4, lo que es el autoconsumo diferido con acumulación y acumulamiento en corriente continua, ¿vale? En este caso, los ciudadanos que consumen electricidad principalmente en horas de baja o nula de insolación pueden optimizar el rendimiento energético de sus tracciones de autoconsumo, desviando los excedentes energéticos, aun como era formado por las ya conocidas baterías electroquímicas. Este tipo de sistemas puede presentar diferentes configuraciones, ya puede ser en corriente continua o en corriente alterna. El acumulamiento en corriente continua es aquel en el que la energía procedente de los modos fotovoltaicos es dirigida directamente hacia el consumo. Es poco habitual o, en este caso, puede ser a las baterías en su forma original de generación, sin haber sido previamente convertida en corriente alterna. El acumulamiento en corriente alterna realmente se realiza de forma interna mediante la gestión de balance energético de flujo eléctrico procedente tanto de los modos fotovoltaicos o como de las baterías, con posterioridad convertida en corriente alterna a la potencia demandada por las cargas. Esta es la solución que entrega la máxima eficiencia para satisfacer a consumidores con consumos diferidos a los horarios de producción fotovoltaica, toda vez que la energía excedente se guarda directamente en materia sin precesar de su ondulación. Procede de una fuente de corriente de igual clase, corriente continua a la que se almacena en baterías. El que todos los flujos energéticos se gestionen por único equipo permite una versibilidad y eficiencia global más elevadas, pudiéndose establecer distintas estrategias de control que prioricen autoconsumo, seguridad energética y minoricen de picos de potencia y desconexión a red en funcionamiento en modo isla cuando el usuario lo estime. Bueno, acabado del punto 4 pasaremos al punto 5 donde estaremos hablando el autoconsumo diferido con acumulación y acoplamiento incorrecta alterna, ¿vale? Esta alternativa está especialmente indicada para edificios que ya después de una instalación fotovoltaica previamente conectada a red, bañección y venta de electricidad en la que se desea desviar parte de la producción para ser consumido por los usuarios del propio edificio cuando decrezca la radiación solar. El que dicho nivel de radiación decrezca significa que ya no sea interesante su producción para venta, pero sí para ahorro de los usuarios en su propio consumo. En estos sistemas el supervisor modula al inversor cargador al objeto de disminuir al máximo el intercambio de energía con la red. Para ello, carga las baterías en función del excedente en horas diurnas y las descarga teniendo en cuenta el consumo en horas de baja o nula y radiancia. Entre los dispositivos y tareas más destacadas que pueden contener este tipo de solución técnica se destacan el inversor de IPI direccional, el control y la supervisión de baterías, la conexión a red a través del relé de transferencia, el control anti-isla, la monitorización y registro de datos a través de internet. Y entre las aplicaciones más destacadas se resaña el obvio autoconsumo con acumulación asistido por la red. El aseguramiento de la alimentación de cargas, el control del coste de energía, el soporte a redes débiles e instalaciones autónomas aisladas de la red. Bueno, acá va ya el punto 5, hasta ahora sobre el punto 6 y el punto 7, ¿vale? Que se estima que esta movilidad sea la que se puede tener mayor nivel de aceptación de empresas y particulares, pues no se asume a dividir en otras dos submodalidades, ¿vale? En el primer caso tenemos el punto 6, que es el autoconsumo con excedentes y cooperación de consumo o el autoconsumo compensado, ¿vale? Y el punto 7 sería el autoconsumo con excedentes con compensación no simplificada, ¿vale? En este caso nos enfocaremos en el punto 6, que es el autoconsumo con excedentes y cooperación de consumos o autoconsumo compensado. Se obtiene una compensación económica por la energía que se inyecta a la red eléctrica de forma tal, que a este subgrupo realmente se puede llamárselo balance neto, toda vez que a la compensación económica realiza a través de saldo de forma pormenorizada. Lo que se trata de explicar es que en los excedentes se inyecta a la red y se contabiliza mediante un contador bidireccional en paralelo. La compañía comercializadora afina un valor monetario a dichos vatios hora inyectados que posteriormente se restan de la factura eléctrica de la energía consumida y procedente de la red. Obviamente el valor neto no tiene por qué siempre ser nulo, ya que la casuística es muy amplia. Mayor ingreso que consumo, precios de mercado, de electricidad, que son función de la demanda, hora pico, ofertas profesionales de las comercializadoras de electricidad. Bueno, acabado el punto 6, está hablando sobre el punto 7, que nos habla sobre el autoconsumo con excedentes con compensación no simplificada. En este caso, la circunstancia en la cual se inyecta la energía de fondos boteca sobrante en la red eléctrica, remunerada como venta de energía sin compensación de lo que se tenga que consumir de dicha red. Ambas televisaciones a precios negociados con la comercializadora. En este caso, vendríamos a hablar sobre las modalidades de autoconsumo que nos convendría. Es importante saber de forma finidina qué tipología de instalación conviene económicamente al promotor. Va a depender de diferentes factores, pero fundamentalmente va a haber uno que prime sobre lo demás. Va a ser la potencia instalada. En este caso, te hablan sobre las instalaciones inferiores a 15 kW, ¿vale? Si dicha potencia es menor a 15 kW, lo más interesante será acogerse a la modalidad de autoconsumo compensado, porque la tramitación va a ser muy sencilla. No en vano, no es preciso tramitar bolgracia alguna con la empresa comercializadora. Bastando con la empresa instaladora, rellena el boletín de instalación y esto se comunica a la comunidad autónoma en cuestión. Posteriormente, dicha empresa instaladora se pondrá en contacto con la comercializadora y al final de cada mes la factura del ciudadano o empresa traerá ya reflejada la compensación de consumo e inyección a red. En segundo lugar, tenemos las instalaciones con potencia entre 15 y 100 kW. Para potencias de este orden de magnitud, sí que se puede ser interesante analizar una modalidad u otra dependiendo de la cantidad de excedentes que se genere, pero la lógica da a entender que el tedioso esfuerzo burocrático que implica realizar trámites de acceso y conexión a la red eléctrica a partir de los 15 kW junto a la falta de retribución equivalente mes a mes son barreras de entrada para la movilidad de autoconsumo con excedentes o compensación no simplificada. En la práctica, solo en caso de consumos energéticos muy dispares entre invierno y verano va a ser en la práctica una opción apetecible. En tercer lugar, tenemos instalaciones con potencias superiores a 100 kW. Para este nivel de potencia no es factible acogerse a la movilidad de autoconsumo con excedentes compensados. Luego, la única opción factible es consumo con excedentes con compensación no simplificada. Como ya he sabido, esto significa autoconsumir nuestra propia energía y vender el excedente y comprar cuando sea preciso al precio que estime acordado con la empresa eléctrica. Regula el nuevo real decreto el balance neto en regalos estrictos. La demanda normativa de autoconsumo no habla específicamente de balance neto, pero si lo hace en relación con compensación de consumo. Desde un punto programático se puede afirmar que es prácticamente lo mismo, salvo su util diferencia que el balance no es exactamente vatios producidos a vatios consumidos, sino balance energético y económico conforme a los antes dichos criterios ya explicados. ¿Se pueden acoger los bloques de edificios a la compensación de consumos? La respuesta es sí. Es más, una de las posibilidades más interesantes, así, durante las horas de isolación solar aprovechable es posible que haya usuarios que no tengan sus viviendas y por tanto tengan un poco de consumo eléctrico, en esta tesitura la producción solar se va a transformar en excedente y a la red eléctrica acumularse un saldo de vatios o de abertidos que serán reembolsados al final. ¿Se pueden acoger las industrias a la compensación de consumo? También las industrias pueden acogerse a la compensación de consumo, no en manos, es una opción muy interesante desde el punto de vista no solo medioambiental, que también, sino desde el aseguramiento de suministros energéticos en zonas industriales, que suelen adolecer significativas fructaciones eléctricas. Así, por ejemplo, de que industrias que cierran al mediodía, por la tarde o incluso durante el verano, mes de vacaciones de la plantilla, disponiendo de centenares de horas de herencia solar, como balance acumulado de excedente furtutárico, al final del mes me van a ser compensados en su factura eléctrica. Esta modalidad de producción-consumo, furtututárico, supone un ahorro en la factura, y normalmente sigue en uno de los términos de la factura. Esto de la factura se compone de dos términos, el término de potencia pago, que se realiza personalmente a la máxima potencia contratada, y que va a tener de forma constante. Aquí no puede haber ahorro, incluso, aunque no se consuma electricidad, y por otro lado, está el término de potencia activa, concepto relacionado técnicamente con la potencia reactiva y la aparente, que es el término de energía útil, que se compra de la compañía distribuidora eléctrica. Donde sí que se vamos a poder ahorrar hasta el 100 de la factura. En efecto, de una parte de la energía furtututáica producida y autoconsumida, se descuenta, obviamente, de energía no comprada de la compañía eléctrica, y por otro lado, la energía furtutututáica que se está produciendo y vertiendo a la red en forma de electricidad excedentaria. Se va a compensar en muchos casos, hasta el 100, si el dimensionamiento de la instalación está optimizada, y las condiciones meteorológicas acompañan. ¿Qué peso tendrá el bateor a la energía excedentaria? En esta nueva normativa furtutututáica establece que el precio del bateor a furtutututáico que se puede inyectar a la red va a ser en función de la negociación entre los comercializantes y el producto solar, para que esto sea aceptable por la compañía eléctrica. En la práctica se establecería en que dicho precio seguramente sea muy cercano al del mercado mayorista eléctrico, y en el momento de la redacción de estas líneas, ese peso viene entre los 4 y 6 céntimos kilovatio hora. Todo ello sin menoscabos de que aparezcan ofertas de todo tipo por parte de las compañías distribuidoras para retribuir esa energía furtutututáica en función de oscilaciones de mercado, puntas, valles y de consumo. Imagen de marcas verdes que desean proyectar a sus clientes convencionales, etc. ¿Qué periodo de validez tiene el descuento en la factura a los excedentes furtutututáicos? El excedente furtutututáico seguramente va a poder ser acumulado durante el periodo de facturación, un mes es lo más habitual. Dicho lo cual, los bateoras furtututututáicos que se inyecten a la red durante un mes se comenzarán en dicho mes, no pudiéndose restar en el mes siguiente. ¿Es necesario realizar un cambio en contador? La mayoría de los contadores actuales son bidireccionales, lo que esto quiere decir que puede restar tanto la energía comprada como la energía inyectada. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, no va a ser necesario cambiar dicho contador, aunque sí, es posible que sea necesario actualizar su software. Sea como fuese, esto es cuestión de la compañía eléctrica, y ellos son encargados de llevar a cabo dicha actualización. A continuación, estaré hablando de qué pasaría si el usuario ya posee una instalación fotovoltaica de autoconsumo. La nueva normativa recoge que cada instalación de autoconsumo fotovoltaico debe permanecer desde el punto de vista administrativo al tipo a la cual se inscribe. Sin embargo, también recoge que hay un periodo de un año para actualizar las condiciones de autoconsumo en la nueva normativa, bastando simplemente con comunicarla a la comunidad autónoma, en qué tipología de autoconsumo se desea registrar, tras lo cual la tramitación será automática, como en el resto de instalaciones nuevas. En el punto este hablaremos. ¿Cuándo entrará en funcionamiento el sistema de compensación? El Real Decreto entró en vigor el 6 de abril de 2019, si bien es cierto que el mismo directo legal lo otorga a las comunidades autónomas 3 meses y a las compañías eléctricas 4 meses para, en ambos casos, actualizar sus protocolos y sistemas informáticos, y así poder descontar de la factura eléctrica los excedentes. Agosto del 2019 es la fecha de facto para tal inicio.